La diva de la banda además de haber sido un excelente cantante de género regional mexicano, también fue una espectacular madre de cinco hijos, a quienes en vida inculcó cariño y enseñanzas, uno de ellos es Juan Ángel López, el menor de la familia, quien el año pasado confesó que es bisexual. En esta ocasión, Juan, mejor conocido como Johnny López, compartió una lamentable noticia a través de su cuenta de Instagram, en donde informó a sus seguidores que está atravesando un trago muy amargo en su vida, pues un amigo muy cercano a la familia falleció. El joven amigo del hijo de Henry Rivera era Carter de 29 años de edad, a quien Johnny López conoció en 2016, pues era asistente de producción del reality show de su familia. El joven falleció la semana pasada, y aunque Johnny López no reveló los detalles de su muerte, quiso resaltar que su amigo era una de las personas más divertidas que había conocido, pues según él mismo, desde el primer día que lo conoció hicieron clic y se identificaron mutuamente, debido a que ambos habían perdido a sus padres. Me llevó al primer show de rock al que asistí y conocí a la banda Blink 182, y después del que dejó de trabajar para el reality show seguimos hablando, y me preguntaba acerca de mi familia, y siempre expresó amor por mí y mis familiares. El hijo de Dejenini Rivera también reveló que su amigo tenía muchos problemas y razones para ser una persona negativa, pero que siempre encontraba una razón para sonreír y estar agradecido con la vida. La familia Rivera también expresó sus condolencias y lamentaron la partida de este amigo. Con información de Viral Show e Instagram de Johnny López anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com